A fin de que infantes y jóvenes deportistas de todo el estado disfruten de los atractivos del Parque Zoológico Benito Juárez de esta capital, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte signó el convenio respectivo. Realmente el convenio que vamos a firmar con Zoológico es precisamente con ciertos programas que tenemos, que estamos trayendo niños de todos los municipios y en donde, bueno, el Zoológico va a colaborar de tal manera de permitirles el acceso de manera gratuita. Nosotros, por nuestra parte, traemos a los niños, les hacemos un tour aquí por el centro, les damos de comer y culminamos la visita llevándolos al partido de fútbol. Es un programa que tiene el gobierno del estado en donde, créeme que los niños se llenan de felicidad, sobre todo de aquellos municipios más lejanos que difícilmente tienen la oportunidad de hacer un tour. Ese es por un lado, por otro lado todos los agremiados también con un 50% de descuento y para toda la gente que está afiliada con nosotros, por ejemplo, la gente de la alberca, 4.500 personas y por nuestra parte a todos los empleados y eso les ofrecemos y a los hijos de los trabajadores becas para todas las disciplinas que impartimos y básicamente es en lo que consiste el convenio. Serán los ayuntamientos quienes definan quiénes serán los beneficiados con recorridos por el Parque Zoológico y los encuentros de fútbol de Monarcas Morelia. Sí, todos, todos los que pertenecen a Talentos, pero básicamente donde es, esto lo definen los ayuntamientos. O sea, nosotros les decimos, vamos programando, por ejemplo, viene Tlapujagua el viernes y aprovechamos y les damos todo el tour costeado totalmente por el gobierno del estado. El ayuntamiento pone el transporte, es lo único que le cuesta a los niños, nosotros les damos las entradas de los boletos, la entrada al zoológico y les hacemos un tour por el centro y también la alimentación corre por cuenta de la comisión. Lo que resta de la administración será la vigencia de este convenio. Toda la administración tiene vigencia y la idea no es traer uno o dos municipios por cada fecha, sino ojalá y podamos incrementarlo a traer tres, cuatro municipios, de tal manera que los 113 municipios se vean beneficiados con este programa. Este convenio será cada vez que haya partidos del Monarcas Morelia. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.